Hola, buenos días a todos. Gracias por la asistencia a esta sesión que hemos organizado de nutrición, fitoterapia, microbiota y todo este tipo de asuntos. Bueno, voy a empezar sin más dilación para no alargarnos mucho en el tiempo, ¿vale? Repetir gracias a la asistencia, a todos los asistentes y, por supuesto, a los organizadores Natural Distribution, Troya 10 en Canarias, Laboratorio Opti y nosotros el IE Health Solution. El tema del que yo os voy a hablar va a ser los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, su papel como metabolitos postbióticos y toda su influencia en la microbiota y no solamente a nivel intestinal, sino mucho más allá, ¿vale? Tocaremos estos temas, pre, pro y postbióticos, prebióticos más allá de la fibra, herramientas de intervención sobre la microbiota, el eje microbiota intestino cerebro, haremos un pequeño inciso del papel de los ácidos grasos de cadena corta y el butirato, efectos intestinales e intrastextinales del butirato y de otros ácidos grasos de cadena corta, la relación que hay entre el butirato y un metabolito también generado por bacterias en la microbiota llamado LPS y también después algunos temas de última actualidad, como pueda ser la relación entre la microbiota, el butirato y la vitamina D y también evidencia científica y publicaciones sobre los suplementos de ácido butírico y ácido grasos de cadena corta. Bueno, primero reseñar que la microbiota tiene una gran importancia en la nutrición, ¿vale? En aspectos relacionados con la inmunidad y con otros factores como la inflamación, que hemos estado viendo anteriormente la ponencia de Ana, pero también hay que tener en cuenta que la microbiota fermenta y metaboliza toda serie de compuestos que le llega al intestino a través de la ingesta de alimentos y que, pues bueno, a través de esta fermentación, este metabolismo, se pueden generar muchas sustancias, no solamente los ácidos grasos de cadena corta, que quizás sean los más conocidos y muy importantes, sino que también se pueden generar, como después veremos, péscidos, vitaminas y toda una serie de sustancias que podrían englobarse dentro de un término, que después lo haremos con calma, que es el término de metabióticos o posbióticos. Bueno, en cuanto a la microbiota, pues la composición de la microbiota, como ya hemos estado reseñando anteriormente, es muy importante, no solo la composición, sino como esa composición se deriva de una serie de funciones que esta microbiota genera. Pues bien, la composición de la microbiota, lógicamente, se ve afectada por la dieta, se calcula que en torno a un 60% de la alteración o de la composición de la microbiota puede deberse a los cambios dietéticos, lógicamente la dieta podrá verse modificada por diferentes factores. Por ejemplo, una persona que padezca enfermedad celíaca o algún tipo de alergia alimentaria, pues lógicamente tendrá que modificar su dieta y esto pues hará que esta dieta, al estar modificada, también tenga un efecto sobre la composición de la microbiota. Después tendremos otros factores, como puedan ser los fármacos o los medicamentos, que también pueden alterar la microbiota. Se conoce mucho el efecto de los antibióticos sobre la composición de la microbiota, pero hay que tener en cuenta que no solamente los antibióticos, sino muchos otros fármacos, como puedan ser, por ejemplo, los antiácidos y otros muchos más, pueden tener efectos sobre la composición de la microbiota y alterarla. Lógicamente, la composición de la microbiota será la que nos determinará en gran medida qué metabolitos o qué posbióticos genera esa microbiota. Bien, en cuanto a pasos en la intervención nutricional sobre la microbiota, pues lógicamente tendremos un primer paso que será la dieta. Los alimentos que tomamos, como Ana ha explicado en su ponencia, alimentos vegetales que serán ricos en diferentes tipos de fibra, en polifenoles, también alimentos que contienen microorganismos vivos, como puedan ser alimentos fermentados, ¿vale? Y después ya, en situaciones que así lo requiera por parte de los profesionales sanitarios, pues se puede recurrir a la administración de suplementos, complementos alimenticios, como puedan ser prebióticos, probióticos, posbióticos, ¿vale? Nosotros llamamos, en cuanto a la intervención sobre la microbiota a nivel nutricional, hablamos de las tres P's, siendo estas tres P's serían prebióticos, probióticos y posbióticos. Ahora definiremos con más detalle qué son los prebióticos, qué son los probióticos, aunque ya Ana lo ha adelantado, y qué son los posbióticos o metabióticos, que será donde más nos centraremos. Aquí hemos puesto un par de referencias muy interesante, por ejemplo, la Guía Mundial de la Organización de Gastroenterología, tienen un consenso sobre probióticos y prebióticos y su aplicación clínica, que es de libre descarga, y es muy interesante la evaluación que hacen. Y en el ámbito de los posbióticos, probablemente el más estudiado y el que más hay artículos publicados es el ácido butírico, que después hablaremos del butirato, y aquí reseñaros que hay una publicación en la Revista Mundial de Gastroenterología del año 2011, donde se hace un repaso bastante extenso de todos los beneficios, tanto intestinales como extraintestinales, de la suplementación con butirato. En cuanto a prebióticos, pues bueno, clásicamente los prebióticos se decía que eran fibras que alimentan o nutren a las bacterias beneficiosas del intestino. Los probióticos serían esas bacterias vivas, esos microorganismos vivos con efectos beneficiosos que tenemos en el intestino, y los postbióticos serían esos metabolitos, esas sustancias producidas por estas bacterias. Entonces, bueno, como aquí veis, se puede establecer como un eje, ¿no? Los prebióticos nutren o favorecen a los probióticos y los probióticos a su vez generan los postbióticos, ¿vale? Aquí tenéis también otra definición que es bastante reciente, que fue, bueno, publicada en el reciente Congreso de la Sociedad Española de Microbiotas, Probióticos y Prebióticos en Granada, en el Congreso de febrero de 2020, donde se hablaba que los postbióticos fueran compuestos biactivos que también se podrían producir, no solamente a nivel intestinal, por la microbiota, sino incluso producirlos durante la fermentación en alimentos, ¿no? Como antes ha explicado Ana, pues en un alimento fermentado también se produce una serie de metabolitos derivados de esa fermentación, pues que pueden ser lípidos como el ácido graso de cadena corta y el butirato, vitaminas, otros ácidos orgánicos, péptidos, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un esquema muy interesante sobre el concepto de postbióticos. Este esquema está editado por una empresa italiana que se llama Postbiótica, que están especializados en el estudio y desarrollo de postbióticos, ¿no? Pues, bueno, pues hablan de cómo los probióticos generan a nivel intestinal una serie de postbióticos y cómo estos postbióticos serían los principios activos que generan los probióticos. O sea, los probióticos, en gran medida, podríamos decir que su beneficio es ser, entre comillas, una fábrica de postbióticos a nivel intestinal. Y cómo estos bióticos pueden tener interacciones muy importantes con el sistema inmune, con la permeabilidad intestinal, con la inflamación, etcétera, que después lo veremos con más calma y con más detalle. En cuanto a los probióticos, comentar que estaba la definición clásica de que eran ingredientes alimentarios no digeribles, principalmente oligosacáridos, que se debían como sustrato a los microorganismos de la microbiota. Esto posteriormente, en el 2017, cambió y se ha difundido otra definición de prebióticos, donde los fundamentales que ya no solamente se habla de prebióticos a oligosacáridos o sustancias tipo carbohidratos, sino que se extiende la definición a otro tipo de sustancias, ya sean polifenoles, aminoácidos, péptidos, proteínas, que también tengan esta función de modificar las microbiotas de forma positiva. Por ejemplo, hay un artículo publicado recientemente donde se habla de el efecto de diferentes proteínas sobre las microbiotas y como algunas proteínas, como por ejemplo las proteínas de origen vegetal, como puede ser la proteína de guisante, tendría un efecto beneficioso a la hora de que también se ha demostrado que es capaz de aumentar las poblaciones de bifidobacteria, de lactobacillus y de aumentar también la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y otras sustancias como por ejemplo el butirato, que empieza a hablarse en algunas publicaciones de que se podría comportar a la misma vez como un postbiótico, ya que es un metabolito generado por las bacterias de la microbiota, pero también a la misma vez se comportaría como un prebiótico. Esto es muy muy interesante. Pues en un artículo del año 2019 se dio que el butirato, se daba a animales de laboratorio butirato y se veía como no solamente ese butirato tenía un efecto directo sobre el epitelio intestinal, sino que también el mismo butirato hacía que aumentara la microbiota de estos animales de laboratorio, la cantidad de bacterias que a su vez producían más butirato. Se habla en otros artículos de que es como un efecto de, bueno, de crossfinding, de retroalimentación. El hecho de que tú aportes butirato o que aumenten los niveles de butirato a niveles del intestino, a su vez hace que aumenten aún más las bacterias beneficiosas productoras de butirato. Entonces de esta manera se produce un efecto, vamos a llamarle de retroalimentación positiva, donde el butirato sería a la vez postbiótico y a la vez prebiótico. Aquí tenéis un esquema, que lo tendréis en la presentación, donde, bueno, se hace un resumen de las diferentes intervenciones que a día de hoy se conocen sobre la microbiota intestinal y qué posible papel pueden tener. Aquí se nombran algunas intervenciones de última, bueno, que se está hablando mucho últimamente, como el trasplante de microbiota fecal, el MFMT, la fagoterapia o el uso de virus bacteriófago para modificar la microbiota, también, lógicamente, la dieta, prebiótico, nutrición personalizada y aquí abajo pues tenéis estos metabolitos que genera la microbiota de forma natural, pero que también lo podemos aportar mediante suplemento o mediante otras maneras, dar directamente estos metabolitos postbióticos con efectos directos sobre el epitelio intestinal, la microbiota y otras funciones como la inflamación y el sistema inmune. En cuanto al eje microbiota intestino-celebro, que ya Ana nos ha estado explicando con detenimiento, también comentaros que estos ácidos grasos de cadena corta, el butirato, propionato y acetato, que se generan por fermentación de la fibra, tienen un papel directo muy importante en la conexión intestino-celebro. Aquí tenéis una publicación muy reciente en la que se definen los diferentes mecanismos de acción por los cuales los ácidos grasos de cadena corta podrían actuar de forma positiva en este eje intestino-celebro, microbiota intestino-celebro, como puede ser en la serotonina, en la conexión vagal o incluso a nivel de rutas endocrinas y también, por supuesto, a través de rutas inmunitarias con una relación muy importante con lo que se llama el Likigat o síndrome de intestino permeable, como estos ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, hacen que disminuya esta permeabilidad intestinal. Aquí tenéis un artículo muy interesante, publicado en el año 2016, en el que se hace especial hincapié en el papel del butirato en este eje microbiota intestino-celebro. Los autores hacen una revisión muy importante de todo lo que hay publicado en relación del butirato con la neuroprotección o el efecto del butirato como neuroprotectivo, el efecto que tendría en diferentes patologías y cómo el tratamiento con butirato o una dieta alta en fibra que produzca butirato en el intestino puede ser de interés en diferentes situaciones. Esto se está estudiando y cada vez hay más evidencia a este respecto. Bueno, en cuanto a la producción de metabolitos en la microbiota, como hemos hablado, los que más se conocen, los metabolitos postbióticos mejor conocidos y más estudiados a día de hoy, son los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, el propionato y el butirato. Bueno, las fibras pueden ser fermentadas por la microbiota intestinal y en esa fermentación se producen estos ácidos grasos de cadena corta. El butirato, sobre todo, es el más estudiado a nivel de patología intestinal o de situaciones de daño intestinal porque actúa como nutriente de las células del epítelo intestinal y fundamentalmente es consumido por estas células. Aquí veis un esquema donde se explica cómo el butirato, prácticamente el 95-99% es utilizado como nutriente por las células del epítelo intestinal y el acetato y el propionato sí que pasan a circulación portal y a otros tejidos y tendrían un efecto también más allá del intestino. Aquí veis un pequeño esquema muy interesante donde se pone en relieve que gran parte de los beneficios de las fibras a nivel intestinal pues son debido precisamente a que la fibra actúa como vehículo de producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Se ve que estos ácidos grasos de cadena corta, pues bueno, son los que actúan provocando cambios positivos en la microbiota intestinal, bajando el pH a nivel intestinal, lo cual favorece las bacterias beneficiosas, con un efecto directo de la inflamación del epítelo intestinal y disminuyendo la permeabilidad, etcétera, etcétera. Los ácidos grasos de cadena corta no solamente tienen efectos a nivel del intestino, como hemos visto, sino que también tienen efectos más allá del intestino. Esto es una publicación del año 2017 donde se hace un resumen de todas las interacciones que estos ácidos grasos de cadena corta generados por las microbiotas pueden tener sobre el sistema inmune intestinal y mucho más allá del sistema inmune intestinal. Pues se ven todas las interacciones que hay a día de hoy demostradas de estos ácidos grasos de cadena corta con las células T reguladoras, con la generación de interleucina, de citoquina, etcétera. En cuanto a los efectos inmunomoduladores, en especial se ha estudiado mucho el butirato, que es quizás del ácido graso de cadena corta el que hay más publicaciones y más estudios. Se ha visto que no solamente tiene efectos directos sobre algunos factores del sistema inmune, sino que, por ejemplo, esto es un artículo muy reciente, publicado este mismo mes de marzo de 2020 en una revista científica de inmunología, donde se ve que el butirato puede tener un efecto directo sobre los macrófagos a nivel intestinal, incrementando la actividad antimicrobiana de estos macrófagos. También se ha visto que el butirato tiene un efecto a nivel intestinal directo sobre la limitación de la expansión o el crecimiento de patógenos, sobre todo porque es capaz de disminuir la disponibilidad de oxígeno, etcétera, para la expansión de estos patógenos. Y también este esquema es muy importante, también de esta publicación de marzo de 2020, donde se ve cómo el aumento de butirato a nivel intestinal tiene un efecto directo parando o disminuyendo el efecto de la disbiosis de la microbiota sobre el conocido como intestino poroso o líquigaz, que se sabe que es un efecto que se da asociado a la disbiosis y que acaba produciendo inflamación, más disbiosis, etcétera. Como el butirato se opone directamente a esto. Y aquí se puede ver un esquema, también publicado en esta revista en marzo de 2020, donde se viene hablando de que el efecto de los prebióticos, probióticos y simbióticos sobre los patógenos y la disminución de la inflamación que pueden provocar esos patógenos a nivel intestinal básicamente está mediado por el aumento de la producción de butirato. O sea, el butirato se está viendo que es el eje de todo este tipo de beneficios de intervenciones sobre la microbiota a nivel de inflamación y de limitación de crecimiento de patógenos. Esto también es una publicación muy interesante del año 2018 en la revista de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, donde se hizo un estudio de observación en niños pequeños y se veía que en los niños donde había mayores niveles de butirato y propinato a nivel intestinal había un efecto que probablemente es debido a acción directa sobre las células T reguladoras que se manifestaba en una disminución de los fenómenos alérgicos, los fenómenos asmáticos y fenómenos atópicos ligados a estos niños. Por tanto, se ve también que parte de esa acción de la microbiota a nivel inmunitario también está mediada por estos ácidos grasos de cadena corta. Y bueno, más allá de efectos a nivel inmunitario y a nivel intestinal, también se está hablando mucho, se está publicando mucho del efecto de los ácidos grasos de cadena corta, del butirato, del propinato, del acetato, sobre las enfermedades cardiovasculares. Se sabe y está publicado en la revista Nature, en Cardiology, el efecto a nivel de la presión arterial, que parte del efecto de la fibra sobre la presión arterial se debería a estos efectos de los ácidos grasos de cadena corta. También se relacionan estos ácidos grasos de cadena corta producidos a nivel intestinal con otros temas relacionados con el riesgo cardiovascular, como puedan ser temas renales, temas de arteriosclerosis, etcétera, etcétera, sobre todo mediados por la disminución de componentes inflamatorios. Y sobre todo este esquema, que es muy interesante, que relaciona directamente cómo el butirato se opone a un metabolito generado por bacterias gras negativas en el intestino, que es el LPS. Se sabe que cuando hay un aumento de permeabilidad intestinal por dióxido o por inflamación del intestino, hay un gran paso de esta endotoxina bacteriana, LPS, a la circulación, y esto se relaciona con fenómenos inflamatorios y de aumento del riesgo cardiovascular. Y precisamente el butirato tiene un papel muy importante frenando esta permeabilidad intestinal y también teniendo un efecto directo en la limitación de este daño inflamatorio que provoca el LPS. Aquí tenéis, bueno, otro esquema muy interesante donde aparece el butirato como metabolito central. Esto es una publicación también del año 2020 donde se ve el butirato como papel central en el eje microbiota intestino-sistema cardiovascular, donde el butirato, lógicamente, si hay una disminución de butirato a nivel intestinal, se favorece los fenómenos de alteración de la microbiota y de dipiosis, como también si hay una disminución de butirato, se favorecen los problemas asociados con el aumento de permeabilidad intestinal y, por tanto, el butirato podría actuar en dos ejes. Primero, favoreciendo que no haya una disbiose o una alteración de la microbiota y, por otro lado, haciendo o favoreciendo que no haya un aumento de permeabilidad intestinal. Todo esto se traduce en que no haya este aumento del factor de endotoxina bacteriana, LPS, y, por tanto, que no haya esta inflamación asociada. Y también un tema interesante que salió publicado en enero 2020 es la acción sinérgica que ya hemos comentado anteriormente en la ponencia anterior de la vitamina D. Hemos hablado de la vitamina D, de su acción a nivel inmunitario, a nivel inflamatorio, pero se está viendo que a nivel intestinal hay una interesante acción sinérgica entre la vitamina D y los ácidos grasos de cadena corta, en especial el butirato. Parece ser que ambas sustancias actuarían a nivel de la inflamación y a nivel del sistema inmune sobre las células T reguladoras. Y, por tanto, habría una sinergia entre el aporte de butirato y unos adecuados niveles de vitamina D. Esto es muy interesante porque, como sabéis, la vitamina D es probablemente una de las sustancias donde hay más prevalencia de déficit en la población española y también en la población europea. Entonces, bueno, pues la vitamina D también se ha visto que podría estar relacionada por su efecto a nivel de inflamación, etcétera. Puede estar relacionado los bajos niveles de vitamina D con un incremento de prevalencia intestinal y también con una alteración de la microbiota. Aquí hemos querido, desde ELI y ELSOLUTION, haceros un pequeño resumen, un esquema de, bueno, todo esto de probióticos, prebióticos y suplementos de butirato, posbióticos y cómo podrían actuar en este círculo maligno de disbiosis, disminución de producción de butirato, aumento de primordialidad e inflamación. Pues los prebióticos podrían tener acción directa sobre la disbiosis, también los prebióticos pueden favorecer la producción de ácido butírico, pero también podemos tener esta herramienta de dar de forma directa a butirato, ¿vale? Para mejorar estos niveles de ácido butírico a nivel intestinal, ¿vale? Y también, bueno, aquí los probióticos actuando sobre la disbiosis y otras estrategias que se están viendo en los últimos años, como por ejemplo, restaurar los déficits de micronutrientes clave, que actúan también en la inflamación y la disbiosis, como puede ser, por ejemplo, la vitamina D, ¿vale? En cuanto a los suplementos de butirato, pues como hemos hablado, son probablemente los postbióticos más estudiados y con más publicaciones publicadas. Aquí os presentamos un resumen de, bueno, en qué aplicaciones a nivel intestinal hay estudios publicados sobre la suplementación directa con butirato y con diferentes formas de butirato, pues hay estudios publicados en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, el colon irritable, en el estreñimiento, la diverticulosis, por ejemplo, bueno, pues se han ensayado suplementos de butirato asociados a los tratamientos inflamatorios, en enfermedad inflamatoria intestinal, con muy buen éxito. También se han ensayado suplementación con butirato en personas con diverticulosis para disminuir la incidencia de la diverticulitis y en otros temas como el estreñimiento, cuando no se quiere dar tanta fibra o dar un aumento de fibra en personas con estreñimiento produce un exceso de gases y un exceso de molestia, pues también puede ser una alternativa dar butirato a estos pacientes para imitar esos efectos sobre el tránsito intestinal de la fibra, ¿vale? También se han probado sustancias productoras de butirato o aportes de butirato como los trigliceros de butirato o la tributirina, por ejemplo, para disminuir la diarrea por uso de antibióticos por sus efectos a nivel de la microbiota y a nivel de la pared intestinal y se ha visto que son igual de efectivo que algunos probióticos como el lactobacillus GG y también hay publicaciones desde el año 2003 e incluso antes del uso de suplementos de triglicéridos de butirato, de tributirina en personas críticas e ingresadas en hospitales introducir estos triglicéridos de butirato en los regímenes o en las dietas de nutrición enteral con muy buenos efectos a nivel de eventos intestinales, etcétera, etcétera. Y también os quiero reseñar ya por último esta publicación en la cual participaron profesionales del Hospital de Valladolid aquí en España que se publicó en esta revista de inmunología europea donde se hace una revisión del papel del ácido butírico añadido a alimentos, a complementos alimenticios en la salud intestinal. Bueno, y se habla, estos autores pues hacen un repaso y hablan de, bueno, pues que parece ser que es muy útil en situaciones como el síndrome de estirarritable o como inflamación a nivel intestinal y hacen especial hincapié en el uso de formas como los triglicéridos de butirato, como la tributirina, porque, bueno, pues son al final formas de liberación retardada donde poco a poco se va liberando ese butirato a nivel intestinal por acción de la lipasa pancreática. Bueno, ya sin más dilación, pues gracias por la asistencia, gracias por la atención que nos habéis prestado. Bueno, nosotros en Elige Solution junto con Natural Distribution y con otros y con nuestros partners como Laboratorio Optin y Troya 10 pues comercializamos una serie de productos como el butirato en forma de buticar, proteínas vegetales y también esta asociación con la vitamina D. Gracias por ver el video.